Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy nos estamos saludando desde la Comuna 15 de Guayabal, donde visitaremos a la señora Luz Marleni Ríos. Con ella prepararemos una sopa campesina, mientras hablamos sobre la autonomía en el campo profesional y personal. Música Sebastián, buenos días. ¿Cómo estás, señora Luz Marleni? Muy bien. ¿Usted qué más que ha hecho? Muy bien, aliviadito. Usted, qué bueno verla. Y la veo muy bonita también. Muchísimas gracias. ¿Y la tienda es muy lejos? Queda cerquita. Ahí conseguimos todos los ingredientes. Como quiera, vámonos derecho. ¿Derecho? Ajá. A ver, ¿usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted está olivia ahí? ¿Y contenta, pues, preparada para que la sopa nos quede bien buena? Pues sí, porque esa es mi especialidad de sopita, muy saludable. Entonces, la vas a probar y me vas a decir si te gustó o no te gustó. No, yo estoy seguro que yo voy a quedar muy rico. Esta sopa es muy saludable y tiene mucho color. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Y por acá está todo lo que necesitamos? Está todo. Mira, aquí está la bichuela, la papa nevada, la criolla, la alberga y la zanahoria. Es importante saber que cuando tenemos tantas verduras en una preparación no podemos exceder mucho el tiempo de cocción porque se puede perder todo este aporte nutricional. Por ejemplo, en esta sopa teníamos algunas verduras como es la bichuela y la alberga, que son verduras que son frescas, que contienen una buena cantidad o que tienen un buen aporte de vitamina A, de vitamina C y además contiene fibra que nos va a ayudar mucho para el tránsito intestinal. ¿Así está bien o como un poquito más? Sí, está bien, así está bien. Mira, aquí está fresca. Así, más o menos, porque ya le quitamos. Y la zanahoria, una puede ser, mira esta, ¿qué? Mira, ¿qué tan bonita es? Esta está muy chévere. Esta es mi favor y le da media de librita de capitáscara y me la da en cuadritos bien, bien pulpita. Tenemos la cáscara, o sea, la carnita y le vamos a echarle los condimentos que vamos a preparar la sopa y utilizamos el cilantro, la cebolla de larga, la de huevo, el ajo y el tomatico. O sea, que esto lo utilices, es como aliñitos pues para condimentar esta sopita para darle sabor. Doña Maleni tiene un hábito muy saludable que es utilizar condimentos naturales en lugar de caldo de gallina, por ejemplo. Porque hay algo bien importante del caldo de gallina es que nos va a proporcionar grasa, sal y algunos preservantes que no son tan buenos para la salud. Entonces, si nosotros podemos evitarlo y utilizar más bien algunos elementos que son naturales va a ser mucho mejor para nuestra salud. Entonces, como la carne se demora, la vamos a poner ya a pitar y vamos picando las cositas para ya darle calor. Doña Maleni, ¿y con quién vive usted aquí en la casa? Aquí vivo con mi hijo, profesional, ya él es contador. ¿Quién es el que te hace compañía aquí en la casa? Ese es el compañerito mío de la casa cuando está, porque tiene que trabajar. Y mi persona. Toda mi vida no fui ama de casa, fui maestra, porque yo trabajaba, estudiaba y también trabajaba con la comunidad. Ya que me decías entonces que tienes experiencia como docente, ¿cómo fue eso entonces de criar al niño? O sea, ¿ya habías estudiado? ¿Fue algo que se hizo al tiempo? Fue una etapa muy difícil porque cuando yo tenía a mi hijo a los dos años y medio yo me separé. Entonces me tocó la época de la Universidad de Antioquia cuando estaba estudiando, trabajando en el preventorio. En el momento en que trabajaba y estudiaba fue difícil, pero lo importante es que a medida de las dificultades salía adelante. Lo que hoy se llama la pola era el preventorio de los muchachos. Sí. Entonces me tocó muy dura porque me tocó prácticamente levantarlo sola, que mientras él salía de estudiar, mi mamá me lo recibía, mientras yo salía de trabajar y una paralonía, hasta que yo llegaba a estar pendiente de sus tareas y sus cosas, se me tocó una época difícil. Cuando hablamos de autonomía nos referimos a la capacidad que tiene cada uno de tomar sus propias decisiones sin ningún tipo de influencia externa y de establecer una posición crítica ante determinadas circunstancias de la vida. Así como usted contó con el apoyo de su familia para tomar sus decisiones, ¿cómo has hecho para acompañar a tu hijo también, como para que pueda trabajar esa autonomía? A ver, con relación a lo de la acción del acompañamiento con él, yo creía que, como a él le gustaba tanto el deporte, yo creí que iba a ser profesor, pero cuando estaba terminando el bachillerato, en el colegio lo llevaron para que los fueran a buscar ciertas instrucciones de algunas universidades. Y en el momento él me dijo, mami, yo ya voy a estudiar y ya me voy a ir a estudiar contabilidad. Y yo dije, me parece muy bien. Si a ti te gusta esto, te voy a acompañar. Y realmente fue una decisión de él. Lo que hemos picado. Bueno, entonces echamos aquí la mitad. Y le vamos a echar una cucharadita. Sí, yo creo. Exactamente. Sin duda el papel de los padres es fundamental en el proceso de adquisición de la autonomía de los hijos. De manera que si nosotros acompañamos a los hijos desde el afecto, desde el amor, generándoles confianza y seguridad, ellos van a poder desarrollar todas sus potencialidades y van a poder desarrollar una posición crítica ante su entorno y ante determinadas circunstancias de la vida. Entonces ya tenemos la carne cocinando y los aliños listos. Entonces ya estos son todos los ingredientes de la sopa como tal. De la sopa. Muy bien. Entonces veo que por acá tenemos entonces arvejas, cabichuelas, maíz tiernito. Perfecto. Y estamos acá con las clases de papa. La papa nevada y la criolla. Perfecto. Esta papa tiene una ventaja que esta se cocina y queda muy espesa la sopa. Porque se deshace, completica. Exactamente. Entonces esto es una mezcla fabulosa. Y cuéntame, entonces, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en la docencia tanto tiempo? A ver, primero fue mi vocación. Y segundo fue lo que realmente yo escogí. Y me fue muy bien porque trabajé con niños de preescolar, de primaria y en bachillerato. Y de todas maneras ahora estoy con el grupo adulto mayor. ¿Tú cómo crees que se puede hacer desde la docencia para ayudar a que los niños y los estudiantes, por ejemplo, ellos adquieran esa capacidad de decidir por ellos mismos? Bueno, primero que todo, esas normas tiene que haber una disciplina. Y cuando uno en la casa maneja una disciplina, ahí es donde viene a ser el control de los muchachos. Si yo tengo normas, puedo llevar a una autonomía, porque hay una disciplina. Si el papá no tiene una norma clara, ¿cómo le va a exigir al muchacho que respete o que tenga, qué va a decidir? Mamá, docente y también has trabajado como líder comunitaria. Sí, todo mi tiempo, antes de que trabajaba y estuve en la universidad, también era líder de acá, de la comunidad. Me gustaba la parte social. ¿Y cómo ha sido ese trabajo con la comunidad? ¿Cómo ha sido, digamos, cómo recibe a la comunidad, como todo ese interés que tienes de trabajar con ella? Ahora que me jubilé, ya tengo más tiempo para hacer muchas cosas, pero lo importante es que le estoy dedicando más a la comunidad y eso me llena. Muchas personas tienen por costumbre partir a la mitad el repollo o la lechuga. Pero es muy importante no realizar este tipo de cosas, porque cuando lo cortamos, la otra mitad pierde gran parte de su valor nutricional. Sebastián, vamos a colocar las cojitas con la mitad. La experiencia con el médico fue increíble, muy acertada porque me dio mucha confianza. Es un amigo realmente de uno poder decir. Y lo más importante es que tratamos temas saludables que no hacemos cuando vamos donde un médico. Yo me quedo saludando con doña Marleni desde la comuna 15 Guayabal. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en un nuevo capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad. Saludando desde la ciudad. Saludando desde la ciudad. Saludando desde la ciudad. ¡Gracias! Gracias.